Hola, 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 amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Diversity 2, ¿ok? Soy Redatra23, casi nunca lo digo últimamente, pero es bueno decirlo. Para que los suscriptores puedan comprender cómo se pronuncia. Bueno, la última vez hicimos el dropper, que fue medio raro, la verdad. Pero ahora vamos a por la trivia. En esta parte de trivia yo creo, chicos, que... Tal vez sepa algo de Minecraft, pero el mayor problema será que no sé inglés. No sé inglés, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, chicos, vamos a ver qué pasa. Ya, por ejemplo, aquí dice, ¿regresa el niso qué? Yes, no, don't get it. ¿Qué carajos? Ah, la pregunta. Bienvenido a Trivial Launch. Cada pregunta va a ser presentada en el centro del botón en el cuarto. Tú tienes que caminar hasta la puerta de la respuesta que tú crees que es correcta. Si estás equivocada, tendrás estas consecuencias. ¿Entendiste? Yes. ¿Segundo? Ah, vean, cada uno tiene su cosita, eh. Su trampita. Bueno, yes. Oh, good. You do understand. Ya, vamos. Pin. Dice, uno. Minecraft is a sandbox games which mainly consists on qué? O sea, en general consiste en asesinar templarios, carros, no es nada de carros. Es esto, espérate. Arkham City. Ahí ve con... No sé qué dice, pero bueno. Dos. Cuál es la primera cosa... No, cuál es el título... El primer título conocido del juego... Que nosotros... No sé. Kevin Game, Minecraft, survival test... O sea, el primer nombre que le pusieron a Minecraft. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. No sé, no sé. Vamos a poner aquí mejor aquí las respuestas de cada una. Porque creo que voy a fracasar. No sé cuántas preguntas serán. Pero bueno. Yo creo que es este. No. Ok, y ahora... Morí. ¿Qué pasó? Sí, morí. Oh, shit. Bueno, survival test no es. Minecraft tampoco. Debe ser este. No puede ser. Eso es serio. Bueno, tranquilos, tranquilos. Pero no era... Minecraft. No creo. En serio. En serio. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, hermano? La última tiene que ser. Justo la última. No puede ser. Y en 2009, Marcos Pertzón, que este gameplay, o Minecraft, on the Cave Gaming Test, chuta, eso no me la sabía, eh. Espérate un segundo. Vamos a anotar. Cave. Cave Game. El primer tipo de juego creado por Minecraft es conocido como creativo. Ya. Donde sus ítems pueden ser fácilmente obtenidos sin ningún trabajo. ¿Cuál de estos no es la variable? En creativo. Pescado cocinado. Firewall Rockets. Nether Brick. Nether Star. A ver. Nether Star si es posible. Nether Brick. También. Pescado cocinado y Firewall Rockets. Lo hice. Lo hice. No sé qué pasó, pero bueno, lo hice. Pongámoslo. Rockets. Por si acaso me olvide, yo qué sé. Dice. Otro juego. Otro tipo de juego llamado Survival. Donde los ítems deben ser obtenidos buscándolos en el mundo. Y crafteándolos. ¿Cuál de los siguientes ítems no se genera naturalmente en el mundo? Y debe ser crafteado. A ver. Flower Pot. Ese no se genera. Este sí se genera. Ah, no se... Este sí se genera. En las casas de brujas. Este también se genera. Bloque de nieve y pistón. Bloque de nieve. ¿Qué? ¿En serio? ¿Y ahora cómo salgo? Compañero. Hola. ¿Cómo salgo? Creo que debe matarme, ¿verdad? ¿O no? Aquí hubo un botón, pues, ¿verdad? A ver. Entonces estos se aparecen, ¿no es cierto? ¿Pistón? ¿Irondor? Sí aparecen. ¿Y Flower Pot también? Supongo que es un pistón, porque son pistones pegajosos. Ahí está. Pistones pegajosos. Lo sabía. Pistones pegajosos. Eh... Pistones pegajosos. Pistones pegajosos. Pistones pegajosos. Dice. Minecraft consiste en muchos biomas. O regiones en el mundo que pueden cambiar geográficamente de la estructura. Minecraft consiste en muchos biomas o regiones del mundo que pueden cambiar geográficamente de la estructura y vegetación. ¿Cuál de estos no es un bioma? Montaigne. Cold... Estoy entre Cold... Beach. Gel. Ok. Ya me olía, ya. Tal vez sea una trampa la de Montaigne, porque... No me lo puedo creer. ¡Adiós! Ya. Entonces... Puede que sea Montaigne, porque esta puede ser una trampa, pero vamos a Cold Beach. No puede ser, voy a ahogarme, no puedo creer. No puede ser, en serio. Ok, ok, lo que digas, compañero. Solo ahógate rápido, por favor. Bueno, espérate, 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 encontré un botón. Sí, 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 sí. Entonces debe ser... Montaigne. Sí, ves, las demás se llaman Extreme Heels y así. Bueno. Montaigne. A ver. En la... ¿Cómo decir? En el update. 1.7 se introdujeron... Un... Un... Bueno, algunas nuevas flores. Para Minecraft. La mayoría de estas con dos bloques de altura. ¿Cuál de estas es la más alta? ¡Hijo de madre! Esta sí está complicada. Alium, Blue Orchid, Oxidacy. A ver, esta no es. ¿Tal vez sea esta? ¡Sí, lo hice! No me lo puedo creer. Esta sí me acabo de adivinar. ¡Qué goce! Flores que están en dos bloques. High, zoom, flow... ¿Vale? El problema es que están en inglés. Si se supiera en español. Una vía... Usando gravedad. ¿Cuál de estas nuevas no es herido por gravedad? O por caer. Iron Golem. Silverfish. Iron Golem. Esta está más sencilla. Esta está más sencilla. Esto también faltan las gallinas, ¿no? ¿Cierto? Digo. ¿Este qué es? ¿Cuál número es esta? ¿Ocho? Como muchos mobs, players pueden morir si ellos tropean... O sea, si ellos caen de un lugar alto. ¿Cuál es el que puede caer sin matarse? 21. 21. ¿Tú qué eres eso, eh? Ok, vamos a lanzarnos por 21 a ver qué pasa. Qué zorro. Ok, 21. 22, 22. ¿Se acuerdan que hicimos la...? Es 22, tío. A ver, no... ¿Cuál era la pregunta? Ya. ¿Cuál es la mayor que puede caer sin nadar y sin armadura? No entiendo bien qué dice, pero supongo que es 23 porque no hay más. Ah, ya. Ah, ya, 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 ya. Es que yo sí, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan, chicos, de 21? De 21 bloques las trampas para que no se mueran. ¿No? Pero ha sido de 22 a ser. Bueno, de 23 es muy arriesgado porque pueden morir. Bueno. En el juego estándar de Minecraft, ¿cuál de estos enemigos con...? Desearía... No. ¿Produce mayor daño? Por golpe. Blaze, Enderman, Wither... Por golpe. Está complicado, eh. A la mierda. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Zombie Pigman. Sí. Créanlo, ¿no? Zombie Pigman puede dar un golpe de 7 y medio corazones. ¿Qué dices? 7 y medio el Pigman. Dios. Eso no lo sabía. Eso sí no lo sabía. Bueno. Una vía para ganar habilidades extra es usando un bico. Ok. ¿Cuál de estas habilidades es mostrada en el upper tierro de pirámide cuando se está viendo el bico? Ah, esto estaba fácil porque esta recién la hicimos, chicos, ¿se acuerdan? Es speed. Basta, se acabó, qué fácil. Speed y prise para picar. Esto estuvo sencillo. Veamos el siguiente. Minar es un factor clave en Minecraft, especialmente para obtener recursos. Todos los ores, esmeralda ore, es el más raro, ¿no es cierto? Es solamente si se genera en qué bioma en Streamhills. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Esa estuvo fácil. Esa es muy vieja. Ajá. Bueno, 12. Aquí hay un número de discos musicales en el juego, que pueden ser usados en la caja musical. ¿Cuál es el título del CD roto? ¿Wars? No me acuerdo, la verdad. No, esto está feo. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Creo que debo meter el disco. Dios. Uy, uy, eh. Ah. Dios. ¿Gracias? No, no era el número de gracia. No. ¿Esta acá? Uy, Dios mío, voy a marearme demasiado. Ay, eh, 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 eh. Uy, ¿qué es esto? Dios. Uah. Vamos acá. No, me lo puedo creer. Justo iba a elegir el otro. No, ¿dónde está el disco? Ay, me mareó. No puedo. Ay, pero qué. Ay, Dios mío, ¿cómo? ¿Qué craje este hombre? ¿Cómo puedo hacer esto? Dios. Me sé que esto sea posible hacer en Minecraft. Uy, ah. Uy, ah. Dios, qué. Mis ojos. Me duelen. Bueno, esta sí fracasé completamente. Pero bueno. Pregunta 13. Dice, el lava es uno de los dos líquidos de Minecraft. No incluidos en el blog. Dice, ¿qué? Eh, si lo bajamos distancia, will it continue tu... Hijo de madre. ¿Cuánta distancia sigue? Cinco. Incorrecto. Oh, shit. Seis. No me lo creo. Cuatro, cuatro si es. No puede ser. No puede ser. Ya, tranquilos. Tres. Bueno, al final lo conseguí sin morir. Así que no pasa nada. Dice. Otro aspecto de Minecraft es Prewick. No sé qué es eso. O Potion Mike. Ah, ya. ¿Qué ingredientes es un base para... Tick... ¿Cuáles son los Tick Foshocks? ¿Tick? No te work. Ah, para las... Ah. No entienden. ¿Qué es esto, tío? Ay, no me digas que... Ay, no. No puede ser. Ay, tío. Por Dios. Ah, ya se lo ha sido un poquito. Ok. A ver, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo era la pregunta? Lo siento. ¿Cuál es el ingrediente base para las Tick Foshocks? ¿Cuáles son? Es que no sé. No sé en inglés. Ese es el problema. Ah, restan a la mierda. Ok. Ok. Ok, restan no ha sido. Vamos así. Esto está interesante, ¿eh? Está genial esto, la verdad. Solo voy a equivocarme. Solo para ver qué hay en cada una. Está una máquina. Ya, cualquiera. Azúcar, ya. Incorrecto. Sugar is the Poison Swimers. No me digas. ¿Qué es eso? ¡Oh! Vamos ahí. Vamos. Corre, Forest. Corre, Forest. ¡No! Mierda. Está imposible, ¿eh? Ah, pues... Que tengo la moción de rapidez. Vamos. Aún así no llego. Qué bien lo hice. Sugar. Glosto. ¿Qué también pasaría? En fin. No sé qué pasó, pero... Es que ya les digo, chicos, que yo soy malo para el inglés, pero... Pero, o sea, ni modo. Me defiendo con mi inglés de Hogwarts. Ok. Nivel 15. La receta de crapteo para las flechas es una flin arriba, un palo y una pluma, ¿cierto? Usando a single item for each, how many arrows... O sea, ¿cómo? Ah, ya, 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 ya entendí lo que quiero decir. Se producen cuatro flechas, muy amables. Esto es todo fácil, ¿eh? Esto es todo fácil para que también... A ver. There are many different light sources in Minecraft. ¿Cuál de estos es el más brillante? Nether Star, ¿ahí aquí? Zoom like. Dios, ¿qué es esto? Hagamos una pregunta. Nether portal. Lul. Ok. Nether portal. Bueno, en fin. Muchos ítems de madera pueden ser usados como combustible para hornearnos, ¿cierto? ¿Cuál de los siguientes ítems quema más rápido cuando es usado como fuel? Fence, pick case, pressure plate, slab. Pick case. Tell something to work quickly. Find the pick case. No puede ser. Ok, el pick case no es. Está el pico. Pam, 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 pam. No está aquí. Aquí. Nos va a quedar un slab. Ya sabemos que los slabs, o sea, estas mierditas son las que menos duran. 7.5 segundos, ¿eh? Interesante. No mucho, pero interesante al final. Eh, la mazana dorada encantada. Es de los más poderosos ítems en Minecraft. ¿Cuál de estos estacements es falso acerca de este? ¿Lul? ¿Un árbol? Dice, eh... Da resistencia al fuego. Puede ser comida, incluso si es que la comida está... Puede ser usada para timing, branding, horses. Puede curar... Eso estamos. ¿Qué? ¿Cuál de estos es falso? ¿Lul? Vamos. Sobre las llamas. Sobre las... Tranquil. Así ve como uso... Como impulso de salto eso. No. No voy a morir. Malditos. Ahí está, en su cara. O sea, que sí da resistencia al fuego. Eso no sabía. Eh... Puede ser usado... Eso sí. Cura... Esto... Ok. Me estoy muriendo de hambre. En serio. No me lo puedo creer. Tú, 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 tú. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ok, bueno. No se puede dar a los... No, compañero. ¿Pero qué? No, no, no. ¡Auxilio! 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 ¿Pero qué son estas cosas? ¿Pero qué? ¡Huye, huye, 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 perro, huye! Dios, 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 Dios. No tengo dónde ir. ¿A quién quiero engañar? Ahí solo me dejé matar. ¡Hola, compañeros! No me... No, pero ni siquiera puedo pegarles, por Dios. Bueno. Puede curar... A solo las normales. ¡Rayos! Minecraft tiene muchas pinturas. ¿No? ¿Y en el default cuál de estas es la más grande? Ah, es que no sé. Ángel, Ryan, Donkey Kong... Creo que es... Estoy entre Donkey Kong y Flamming School. Creo que es Donkey Kong. No, no quiero jugar. ¡Adiós! Voy a intentar nadar con la lava. No ha funcionado. No puede ser que me toque justo la última. No puede ser. Se me puede hacer... ¡Ay, qué estúpido he cogido Donkey Kong otra vez! ¡Qué idiota! Ni siquiera es Donkey Kong. Creo que es Super Mario. O sea, el primer Mario que hubo. Bueno, no sé qué pasó, pero bueno. Una práctica común para customizar macromaps es de poner instrucciones... ¿Con qué? No entiendo qué dice. Pero dice el número máximo de páginas. No limits. No, 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 no. Me está cayendo, me está cayendo, me está cayendo. No me cae, 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 auxilio, déjame salir. No, 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 hay salvado. Dios. Ok, 50. Ya entendí. Pistones, lower, resto, ¿cuál es uno de los siguientes tipos que no puede ser movido por un pistón? Sensor de luz, crafting table, hiram tronador, sensor de luz. Esto fue fácil, facilísima, facilísima. Ender Dragon es el jefe final de Minecraft Y puede ser destruido Casi ¿Qué? Ah, y puede destruir casi todo ¿Cuál es el detalle si queda intacto? En Portal Frame Ender Chest Lava Apostaría por este Pero se me hace que es una trampa En fin, sabía, era una trampa ¿Qué? ¡Lol! ¡No! ¡Maldito! Ok, ya entendimos que no Ender Chest Lava Minecart ¿Minecart? Debe ser el más científico Ah, está bien, el más extraño tendría que ser En fin Número 23 Eh, uno Uno de los transportaciones de Minecraft Es Minecraft ¿Cuántos raíles son puestos juntos? ¿Eh? Fuck, te decido que tenía un culo Ok Ok, no sé qué decir esta pregunta, pero bueno Los Enderman Eh, tienen el hábito cabrón De robarse bloques ¿Cuáles de estos bloques puede no cogerse? O sea, no puede coger un Enderman Cactus, Clay, TNT y Snow Adiviné Adiviné De serio Minecraft Eh Tiene algunas cosas extrañas con bloques En la Y ¿Cuál de estos puede ser el...? ¿Qué? A ver, a ver, a ver Minecraft tiene algunas cosas extrañas con bloques alturas en la Y ¿Cuál de estos puede ser el más pequeño si está en el centro? ¿Eh? El más pequeño Cobblestone Wall 4 Snow El más pequeño dice, ¿no? Slav Carpet 4 Snow Cobblestone Ar 4 hat No entiendo Ok No entiendo bien qué significa esta pregunta, pero Pongamos esto Oh shit Oh shit Oh shit Voy a caerme ¿No? ¿No? Pensé que era un parkour Que verches No entiendo cuál es la pregunta, pero Este Bueno, no sé qué pasó Minecraft tiene diferentes Eh Bueno, no me acuerdo cómo se llaman estos Objetivos, digamos ya ¿Cuál es el requerido para ganar el chive de Bini? ¿De End? Aquí Ok Esta es la última ya Claro, aquí Claro, matar a Bini Widder Que pelotudo que soy Dice Steve Steve Or Alex There are Being a few named characters in Minecraft Through the Stand Later Removed Nunca tuvo una parte en Minecraft Beast Boy Black Steve Eddie Eddie Perfecto ¿Qué también será Eddie? 28 La creación de Minecraft Fue Fue Pesadamente influida ¿Por cuál de estos juegos? Uy No me acuerdo cuál era Obviamente Terraria no es Creo que es este Sí, lo hice 29 Mojang La compañía que maneja Minecraft Fue fundada por tres individuos ¿Cuál no es el fundador de la compañía? Este está medio fácil Eh Marcus Fersson Jakov Creo que es Carl No A ver Ok Carl Tranquilo Tranquilo Era un chiste Era un chiste Ya Déjame en paz Maldito Ya Murió ¿Cuál es el original nombre de Mojang? Incorrecto Pero La vista Es Ua Ok Ya falta poco Mojang Mojang AB ¿No es Mojang AB Oh Shit ¿Qué pasó? Pum Debe ser este No puede ser En serio No me lo puedo creer Y ya voy media hora de juego No puedo hacer pausas Es que también 30 preguntas Por más o menos Un minuto Por cada pregunta O sea Tiene sentido ¿No? Tiene sentido Mojang Specifications Pfff Ay por fin Tengo la Pinche esta cosa Dios Bueno Colocamos aquí la cosa Esperamos Y Ahí está Muy bien Tenemos una más Ok Todas estas tonterías Están fregadas Nos toca Nos toca después Survival Bueno Ese debe ser Un poquito más tranquilo Supongo Bueno chicos Yo me despido aquí Con las 5 cositas Un saludo para todos chicos Gracias por ver el capítulo Denle like Suscríbanse a favoritos Ya saben Y estén listos Para las demás series Ok Un saludo de nuevo Y adiós chicos Bye Bye Más 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 Gracias por ver el video.